Bien, les había anticipado que íbamos a hablar de un tema muy dulce y, a ver, cuéntenme, ¿acaso existe algún producto, además de dulce, delicioso y absolutamente recomendable, sobre todo para la salud, como la miel de abeja? No, no, eh, buenísima. Hoy vamos a hablar de este tema, pero además de otros temas interesantes que tienen que ver con la producción de alimentos bolivianos, de alimentos 100% nuestros. Quiero darle la más cordial bienvenida al gerente ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos, Eva, Javier Freire. ¡Qué gusto, Javier! Muchas gracias. Oye, muy contento de tenerte acá y, además, con estas noticias tan dulces, porque esto sí que es dulce, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como empresa boliviana de alimentos, nos dedicamos justamente a la alimentación sana y saludable y, ¿cómo no va a estar dentro de esos productos nuestra miel? Sí, una miel boliviana que es de excelente calidad, debe ser la mejor calidad de toda la región, ¿no? Como tal. Sin embargo, es una actividad que la hemos ido desarrollando poco a poco, ya desde el año 2013, que en el marco de las políticas nacionales había el incentivo a la producción de miel, porque mucho de ello venía importada, de contrabando y demás. Sin embargo, hoy en día, nosotros, en el marco de nuestras políticas, repito, hemos ido creciendo y fortaleciendo el sector y estamos ya asegurando la seguridad alimentaria con soberanía en el caso de los productos de colmenas. Seguro que sí. Aquí tenemos, justamente, una de las presentaciones. Vamos a hablar en detalle de la miel un poquito más adelante, pero yo quisiera pedirle, por favor, a Javier, que tenga la gentileza y contarnos un poco qué es la EVA, ¿no? Porque es una empresa que ya tiene muchos años, seguramente mucha gente escucha el nombre, pero no tiene presente bien. ¿Qué es EVA? Empresa Boliviana de Alimentos, así es como se llama. Es la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados y nace de la fusión de tres empresas que se fueron incubando en el servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas del CEDEM. Ahí existía antes lo que era la empresa Lácteos de Bolivia, Lácteos Bo, la empresa Apícola Promiel y la empresa boliviana de almendras con presencia en la Amazonía. Las tres generaron capacidades técnicas, administrativas, legales, financieras y un estudio de viabilidad y factibilidad económica de su sostenibilidad sin recursos, digamos, de inyección más del Estado como tal. Entonces, en el marco de ello, el primero de septiembre del año 2018 se fusiona e inicia operaciones ya la empresa boliviana de alimentos. Estamos ya a punto de cumplir cuatro años cumpliendo todo el mandato y la competencia que nos corresponde. Y nacimos ese año con incidencia en cuatro complejos productivos. Hoy día tenemos presencia en cinco complejos y hablamos de 20 plantas industriales de alimentos en todo el país. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, adelante. En todo el país estamos hablando del complejo productivo Lácteos, que tenemos cinco plantas de productos de leche, justamente una línea OHT, fermentados, quesos. Cinco plantas, una en Achacachi, en La Paz, otra en San Lorenzo, en Tarija, Chayapato, Oruro, Ibirigarzama, el Trópico de Cochabamba y San Andrés en el Beni. Por hablar de uno, tenemos nuestro complejo apícola con seis plantas a nivel nacional. Tres de ellas son centros de innovación productiva apícola. Entonces, quiere decir que nosotros nos encontramos en toda la cadena productiva, desde producción primaria, asistencia técnica, capacitación, sanidad apícola, mejoramiento genético, porque son centros justamente dedicados al apicultor como tal. Y hablamos de estos tres centros, uno en Urupana, otro en Montiagudo, en Zambuzabética, el Trópico de Cochabamba. O sea, tenemos las plantas, digamos, por todo el país, una planta beneficiadora de castaña, que es otro de los productos que nosotros tenemos, es decir, por excelencia y que tiene una calidad de exportación. Y hoy día también trabajando con los quesas ahí. Esta planta se encuentra en Pando, en el Sena. Tenemos recientemente inaugurada una planta de quínoa, que es justamente el último complejo por el cual nosotros estamos apostando, en Soracachi, en Oruro, que es una planta muy moderna, con una capacidad de procesar 7 mil toneladas de quínoa al año. Nuestra línea frutícola con tres plantas de néctares y dos plantas liofilizadoras de frutos liofilizadores que hemos inaugurado el año pasado. Tenemos... Tú, todo esto que estás contando, Javier, primero, tú eres una persona que viene ya casi con el nacimiento. Fuiste el primer director ejecutivo de la EVA, ¿no es cierto? Y hoy estás fungiendo en ese mismo cargo. Así que eres una persona que conoce, diríamos, desde el génesis, ¿verdad?, de la EVA, la concepción. Pero mucha gente quizás desmemoriada no tiene presente todas estas iniciativas que hoy están concentradas en EVA, que has descrito, que ahorita me vas a contar a cuántas familias benefician o afectan o involucran. Antes del gobierno de Evo Morales, ¿cómo se manejaba todo esto? ¿Existía, por ejemplo, esto? ¿Había este compromiso, digamos, de parte del Estado con los productores de desarrollar este tipo de actividades? ¿O prácticamente no había presencia estatal en este ámbito? No, no había presencia estatal. Realmente era el privado el que manejaba toda la parte de industria. Y justamente nuestro modelo económico, plural, social, productivo, comunitario, se basa en la construcción de empresas para dar valor agregado a toda la riqueza natural que tenemos para cambiar la matriz productiva, asegurando, o sea, dando justamente alimentos en el marco de la seguridad alimentaria con soberanía, cambiando la matriz productiva, no solamente exportar materias primas, sino con productos con valor agregado e implementando plantas industriales en lugares donde jamás lo iba a hacer el privado. Y estamos generando ahí una economía local, regional, dando valor agregado a las diversas materias primas que tenemos y dando empleo también a gente que se ha formado en la región y entonces producto boliviano, o sea, recursos naturales bolivianos, materias primas, elaborado por manos bolivianas, del lugar para toda la población boliviana y que son lo más sano y saludable que podemos encontrar en el mercado. Seguro. Javier, ¿cuánta gente, cuántas familias, cuántos ciudadanos están involucrados en estos, en todos estos proyectos? Has hablado de 14, ¿no? 14... Eso no, son 20 plantas, de las cuales 19 ya se encuentran en operación y estamos a punto de inaugurar la número 20, que es justamente la planta de Stevia, que no la mencioné, que es la que tenemos en el trópico. En Xinaota, en el trópico de Cochabamba. Sin embargo, hablamos de que la empresa como tal ha generado empleos directos, más de 1.200, ¿no? De los cuales 1.100 casi, o sea, un poquito menos, 1.079, están trabajando en las propias plantas productivas. De acuerdo. Luego de ello... Pero hablando de productores, por ejemplo. De productores... Tú dices, nosotros produjimos miel, de pronto habrán 10, 15 funcionarios trabajando en el tema de miel dentro de EVA, pero los productores, los apicultores, diríamos, son seguramente muchos más que 10. Claro que sí, no, en realidad los productores primarios con los que trabajamos superan los 9.000 a nivel nacional. Hablamos de 1.500 productores de leche, por ejemplo. Hablamos en el caso de la miel, sí, tenemos nosotros diferentes actividades que hemos realizado con alrededor de 9.000, ¿no? O sea, de apicultores como tal, de los cuales hemos comprado miel o haciendo asistencia a 5.000 productores como tal. Hablamos de que los fruticultores que entregan frutas superan los 700 familias que trabajan en ese rubro. ¿700 familias? 700 familias. En el caso de la Amazonía, trabajando con 1.200 castañeros que se encuentran tanto en el norte de La Paz, en todo Pando y en parte del Beni, ¿no? Y entonces estamos generando realmente ingresos importantes para mejorar la calidad de vida de todo el productor primario, porque somos la empresa que paga un precio justo, hacemos una retribución por todo el esfuerzo que imprimen a la tierra nuestros productores. De pronto, EVA, se convierte en una suerte de, diríamos, de termostato para el tema del precio, ¿no? Porque de no haber una presencia estatal que pueda, de pronto, ponerle un freno a ciertos instantes o momentos de tendencia a la especulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene EVA y dice, no, señores, este es el precio justo y, obviamente, quienes se dedican en el sector privado a estos mismos rubros tienen nomás que entrar en ese precio, porque si no, el productor obviamente va a preferir venderle a EVA, ¿no es cierto? Es una cuestión elemental. Claro que sí. No, ahora, cada uno de los complejos productivos tiene un comportamiento diferente. Y, por ejemplo, uno donde nosotros hemos sido el referente del precio de la materia prima ha sido la castaña, ¿no? Hablábamos de que antes de nuestro gobierno había una explotación total al castañero donde compraban la caja de almendra en 30, 40 bolivianos y hemos ido estabilizando el precio poco a poco hasta llegar que mínimamente se comience una zafra con 180 bolivianos, que es un precio justo en el marco del precio internacional, porque este es un producto de exportación y que por ende requiere de ello. Muy bien. Entonces, sin embargo, en los otros rubros tenemos en este momento un precio, ¿no es cierto?, que es el razonable en función del precio del mercado, pero también estamos trabajando como políticas de Estado en tener mejores rendimientos en cada uno de los rubros para bajar costos de producción y no solamente tener precios más seguibles a la ciudadanía boliviana, sino también ser competitivos en el mercado internacional. Seguro que sí. Te voy a pedir, tenemos que hacer una breve pausa, ¿sí? Enseguida son las 8 con 7 minutos. Enseguida vamos a entrarle al tema de, porque hasta ahora nos ha contado Javier, respecto del vínculo con los productores, la fase de producción, las plantas, etc. Pero, ¿qué me cuenta, Javier, del tema de comercialización? Es decir, el vínculo con el ciudadano, con la ciudadana que busca estos productos de primera calidad. Hemos puesto acá sobre la mesa de trabajo parte de los productos. ¿Cuántos productos en total ofrece EVA? ¿Cuánto tienen? Vamos desarrollando cada vez más. Estamos superando ya los 60 productos en las diferentes líneas. Excelente. Bueno, aquí tenemos ¿cuántos? Nada. No. Ni el 20%. Sí. No, no, bueno. No alcanzan la mesa, obviamente, todos los productos que hay acá. ¿Cuál es el producto estrella de EVA? Bueno. ¿O no se puede hablar de eso? Lo que pasa es que todos tienen una diferente connotación, digamos. Es como que te preguntara, ¿cuál de tus hijos es más bonito? ¿Cuál de tus hijos es más bueno? Difícil, pues. Mis hijos son mis hijos. Y estos son como tus guaguas, pues, ¿no? Sí, sí. Cada uno de estos. Sin embargo, el que más nosotros producimos, vendemos, está en el mercado, es justamente la leche. La leche. Un producto. Y ahí hemos desarrollado hasta nuevos productos con mayores beneficios para la población en general. Por ejemplo, ¿cuáles leches? Por ejemplo, hemos generado esta leche. A ver, permíteme, yo la voy a mostrar acá. Es nuestra leche con yodo. ¿Cómo? Con yodo. Leche con yodo. Es un desarrollo que hemos hecho con el Ministerio de Salud y con laboratorios IFA y que justamente tiene el contenido de yodo necesario para que la madre, para los estantes, puedan adquirir la cantidad de este mineral que no lo produce el organismo y que es muy necesario. ¿Se acuerdan del bocio, no? Exactamente. ¿Se acuerdan del bocio, no? Esa cosa que te salía acá en el cuello. Sí. Justamente se combatía con la sal yodada, yo me acuerdo. Exactamente. Sal yodada. Ahora la leche también viene yodada. Ahora es la leche y que justamente te maneja todas las hormonas tiroides que te ayudan. Esta me llama la atención por los colores, che. ¿Qué es esta leche? A ver, contanos. Esta es la leche con azaí. Mira. Otro fruto de la marzonía, un antioxidante natural. Tiene omega 3, 6, 9, anticancerígeno, reduce el exceso de azúcar en la sangre. O sea, alimentos que tenemos nosotros, somos benditos como Bolivia, lo tenemos y que es muy demandado en el exterior. O sea, tu línea de leches, diríamos, es tu estrella ahorita en este minuto. Hemos ido desarrollando. Tenemos la última leche que hemos desarrollado. Bueno, esta es la más requerida por todos por el sabor. Pero ¿cómo que no por los golosos? ¿Cómo no van a consumir esta leche? Que no es saborizada a chocolate, sino tiene cacao. ¿No es cierto? Cacao en polvo que le ponemos a esta leche. O sea, no es con un saborizante químico, digamos. No, nada. Es con cacao en polvo. ¿No? Y la última que hemos desarrollado, que es la leche DHA multidefensas, que es esta... Ahí la vamos a mostrar. ¿No? Nuestra leche. ¿Esta qué particularidades tiene? DHA es parte del omega 3S. Buenísimo. Además, que te ayuda a toda la parte del sistema nervioso, regeneración de las células, de las neuronas y demás. Buenísimo. Y aparte tiene el complemento de tener vitamina A, B2, C, D, E, y por eso es multidefensas, porque te fortalece el sistema inmunológico. Qué maravilla. Pero además, me imagino, tiene las leches, digamos, la leche común, la leche natural, la light. Exactamente. La leche entera es la única leche que va a encontrar en el mercado, que es 100% pura leche. ¿No es cierto? Leche entera, la leche ligera o light. Tenemos la leche fortificada, tenemos las leches saborizadas en general. Y bueno, hay aparte de las cuatro que ya hemos visto, como línea UHT, pero tenemos variedades de quesos frescos, maduros, semimaduros. Correcto. Aquí hay un, por ejemplo, ¿no es cierto? Trajiste un Edam, ¿no? Sí, es el queso Edam. ¿Cuántas variedades de queso producen? Tenemos tres en general, pero ahora ya hemos sacado variedades como el semimaduro, que es el chía, pero el chía y el chía bajo en grasa. ¿Qué tiene chía? ¿Es porque tiene chía? ¿Le han puesto ese nombre? Tiene chía, además. Entonces, te ayuda, tiene los otros beneficios de la chía. Pero tienes un queso fresco, también bajo en sodio, o un queso fresco normal, justamente, de acuerdo al público. Y en general, porque también son alimentos que se pueden encontrar en el subsidio prenatal y lactancia. Mire, les voy a dar una recomendación. El que no ha probado estas galletas, sinceramente, ha perdido el tiempo. Si no has probado estas galletas, no sabes lo que son las galletas, definitivamente. Exactamente. ¿Qué galleta más deliciosa que es esta? ¿Sabes qué? Abres el paquete, empiezas con una y no paras, che, te las acabas. Son deliciosas, deliciosas. Bueno, me he comido unos cuantos paquetes. Parte de las ganancias de EVA son por las galletas que les he comprado. No vayas a querer. No, y está bien, porque las utilidades que genera EVA se reinvierten en el Estado. Por ejemplo, también apoyas a lo que es los proyectos sociales, como el bono Fancito Tinto. Nosotros hasta la fecha hemos aportado 10 millones y medio. Y además de eso, también tenemos un brazo social de EVA, que al par de los empleos que hablábamos, que se generan, tenemos 125, 130 empleos solidarios que van dirigidos a poblaciones vulnerables de la sociedad, en la cual nosotros le damos la oportunidad de elaborar estas galletas y nosotros le damos todos los insumos, los capacitamos, supervisamos y por ello les pagamos un montón de dinero. Y entonces, cuando ya esta gente está lista para reintegrarse a la sociedad, tiene un oficio y tiene un capital para hacerlo. Qué maravilloso. ¿Estás hablando de personas que están en detención, las que elaboran estas galletas? No solamente. Tenemos mujeres que han sufrido trata y tráfico, como por ejemplo, que están en una cincuyaquita o en tilata. Qué interesante. Nuestros muchachos de Calaúma, Hormigón Armado, que son nuestros lustrabot. Entonces, tenemos así diferentes sectores, discapacitados, enda, dip. Y encima de todo eso que estás contando, estimado Javier, la posibilidad de comerte, yo diría las galletas más ricas de la plaza. Discúlpenme el resto de los productores de galletas, pero honestamente les digo, se los recomiendo. Hagan una prueba, ¿no? Y después de probarlas, después de comerlas, van a ver cómo se les va a hacer un hábito, ¿no? Van a tener, no más que tener siempre en la reserva, ahí un paquetito. Acuérdense lo que les digo, son buenísimas. Pídanlas. Estas son, tienen, están elaboradas con almendra y salvado de trigo. Y también tenemos con avena. Con avena, que creo que son aquellas, ¿no? ¿O no? No, no. Este es el cacao en polvo. Estas, estas digo. ¿O es que es esto? Sí, estas son con avena, exactamente. Con almendra y avena. Estas son con las avenas. Mira, voy a decir la verdad, estas no las probé, ¿sí? Pero las otras, las de almendra y salvado de trigo son espectaculares, ¿sí? Se las aconsejo, se las recomiendo, son deliciosas, ¿sí? A los chicos les van a encantar, no tengo la menor duda. Claro, claro. Buenísimo. Habíamos dicho que íbamos a hablar un poco del tema de la miel, ¿no? Y esa era la idea de la convocatoria. Nos hemos ido para presentar esas otras tentaciones. Pero, bueno, pues hablemos un poco de la miel, que es uno de los temas a los cuales se están apostando fuerte ahora, ¿sí? Sí, sí. Nosotros el año pasado, que fue el año de la reactivación de la empresa, porque encontramos el 2020 una empresa que ya no compraba el miel y que las plantas estaban paralizadas como tal, nosotros en el marco de ello hemos hecho un tema de socialización y garantizar que toda la miel que compre la empresa sea 100% boliviana y por ende hemos suscrito convenios con diferentes asociaciones de productores de miel para garantizar que solo se compre a los socios que se tenga identificado la cantidad de apiarios o colmenas o cajas apícolas con las cuales cuenta sus rendimientos. Y en función de eso, no solamente hoy día compramos miel, sino otros productos de colmena, como es el polen, el propóleo, además de la cera, núcleos y demás, generando un desarrollo económico realmente al apicultor mucho mejor del que tenía antes. Y el año pasado, por ejemplo, hemos comprado más de 830 toneladas de miel, somos la empresa que más compra y procesa como tal. Y hablar de miel implica además de una alimentación sana y saludable por la cual nosotros optamos, como es el hecho de que es un antioxidante, te genera energía, disminuye colesterol, te ayuda también a mejorar el aparato digestivo y si a eso aumentas otro producto como es el propóleo, un antibacterial, un antiviral, que son productos esenciales para esta época que estábamos todavía con la presencia del COVID y otras enfermedades, realmente se constituyen en un producto primordial que debe estar en tu mesa. Y por eso es que nosotros, al margen de tener la miel tal cual es, hemos ido desarrollando nuevas alternativas para consumirla, como es, ahora no la trajimos, pues tenemos una miel cremosa, que ya es una miel de untar y no solamente es la miel pura como tal, sino también es una miel que viene ya saborizada, o sea, con fruta en realidad, tienen sabores a frutos rojos, a cítricos, con almendra, con jengibre, limón, diferentes formas que puedes hacerla para poderla consumir o el desarrollo de la miel con propóleo, una combinación exacta que la puedes conseguir también en atomizador para épocas donde existen las enfermedades respiratorias como es esta época, precisamente esa. Y tenemos además un súper energético que hemos desarrollado, que es una mezcla de productos de colmena y algarrobo. Entonces ahí estamos hablando de que tenemos miel con polen, con propóleo, con jalea real y la harina de algarrobo, que lo hacen un súper energético, que una par de cucharas al día y estás listo para poder tener una jornada con toda la actividad que signifique. Excelente. Aquí tengo justamente en mis manos este producto del que hablaba Javier, esta miel con propóleo, con un atomizador. Mira qué interesante viene la presentación. Claro, esto uno antes tenía que ir al exterior para ver cosas porque aquí no había la capacidad de producirlo. Y esto tiene un atomizador, ¿no? Sí. Y esto cómo, eso se destapa, y esto te lo pones así a la boca, a la boca, ¿sí? A ver, venga compañero, voy a probar, venga, 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 venga. No, no, sí, van a ver que… Si no le pasa nada a él, yo me lo voy, yo lo voy a tomar después, a ver, muestra, ¿quién es él? Abra la boca, cierra los ojos, cuenta hasta tres, no, mentalmente, mentalmente. Nada, no sale, ahora sí, ahora sí, ahí va, un, dos, tres. Entonces, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Todo bien. ¿Seguro? Bien. ¿Cómo te llamas? Ramiro, Ramiro. ¿En qué ron estamos? En el 1. Muy bien, Ramiro. Muy interesante. ¿Y qué te da esto, che, esta chisgueteadita que te da mejor resistencia de tu organismo, te sube las defensas, te mejora para… Claro que sí, como me has dicho, el propóleo es antiviral y antibactericida. Entonces, cuando tiene una afección respiratoria, dolor de garganta, y ponerte cada cierto tiempo, este atomizador te alivia ese dolor, ese malestar, porque también estamos hablando de que es un antibiótico natural, ¿no? Correcto. En este sentido. Correcto. Entonces, te da muchos beneficios para… Y mira, la miel, por supuesto, es un poco complicado a veces, ¿no es cierto? Ir a tu oficina, digamos, y este es tu frasco de miel, o sea, ¿dónde lo metes? ¿No? Complicado, ¿no? Tu maletín, tu bolsillo, medio complicado. Claro. Entonces, fíjate, los compañeros de EVA se han ideado este otro sistemita, que es bien interesante, que yo lo había visto también afuera. Nunca aquí, mira. Son sachets, ¿no es cierto? Sachets. Entonces, donde puedes meterlo a tu bolsillo, donde tú quieras, ¿no es cierto? Y le metes a tu tecito, o te lo chupas directamente, ¿no? Exactamente. Como hacen los niños, me imagino, los niños, pues, llevan uno de estos al colegio. Un dulce delicioso, ¿no es cierto? Y sano, por supuesto, es lo más importante. Y en este tenemos en la presentación de la miel pura, miel con propóleo, y también el superenergético, también ya se encuentra en sachets, y estamos ya por lanzar, dentro de poco, que es la miel ya saborizada, o sea, que tiene ya sabores también para los niños. ¿Por ejemplo, sabor a? Frutilla, a naranja, limón y jengibre. Oye, ¿por qué no volvemos a ser niños? Flor de jamaica. Flor de jamaica, mira. Entonces, desarrollos que son los nuevos que vamos a tener pronto en el mercado, ¿no? Y no es cierto, y ahí vamos justamente contribuyendo a alimentación sana y saludable. Porque la miel, mientras más pequeño lo consumes, mejor absorción de todos sus valores nutricionales, lo tienes a lo largo de tu vida. Definitivamente. ¿Dónde adquirir estos productos? Es la pregunta que se está haciendo seguramente mucha gente, ¿no es cierto? Tan ricos productos, tan tentadores productos, ¿dónde comprarlos? Bueno, nosotros tenemos presencia en todos los supermapas, o tiendas de mapa con toda la variedad de nuestros productos. También nos encontramos con productos en supermercados aquí en La Paz, también en Santa Cruz y en Cochabamba. Y además tenemos una tienda propia que se encuentra en Villa Fátima, donde se encuentran nuestras oficinas comerciales. Sin embargo, también se puede adquirir este producto a través de las políticas que tenemos de nuestro gobierno. Nosotros dependemos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de la aplicación móvil Consumilo Nuestro. Donde nosotros apostamos para que solamente los servidores públicos que reciben un refrigerio también puedan consumir todo lo hecho en Bolivia, valorando la producción nacional y quitando de la mente la oportunidad de tentarse y poder atentar contra tu vida consumiendo productos de contrabando. Excelente, buenísimo. ¿El resto del país, Cochabamba, Santa Cruz? A nivel nacional nos encontramos con EMAPA. Esto que la tienes EMAPA. Luego donde tenemos las plantas industriales, también ahí vendemos nuestros productos como tal. Desde el momento sí estamos creciendo, estamos en el eje troncal ya en supermercados y con mayor cantidad de productos en lo que son EMAPA. Pero, por ejemplo, pronto vamos a abrir, inaugurar un supermercado en lo que es Chinaota, en el trópico de Cochabamba, por la gran demanda y porque tenemos ahí en la región siete plantas industriales. De acuerdo. Una última consulta, Javier. El tema de los precios, ¿no? Muchos dirán, claro, deben ser carísimos sus productos. Este, por ejemplo, es de azaí, etcétera, que tiene multidefensas, deben ser inaccesibles. ¿Cómo están en términos comparativos respecto de las otras empresas, en este caso privadas, que ofrecen este tipo de productos? Por ejemplo, hablemos de la leche, por decir, ¿no? Sin entrar en comparaciones con empresas ni nada, pero digo, en general, ¿cómo está el tema del precio en el caso de Eva? Nuestros precios siempre van a ser igual o inferior al que se encuentra en el mercado de manera normal de otras empresas. Sin embargo, nosotros nunca descuidamos el tema de calidad. La calidad siempre va a ser la misma, o sea, en el sentido de dar el mejor producto sano y saludable, nosotros no ponemos, no reconstruimos la leche, no ponemos preservantes, conservantes. Nuestra línea es totalmente natural, que tiene un mayor valor por ello. Sin embargo, nosotros no distorsionamos el mercado, más bien lo que hacemos es estabilizar y dar el mejor precio para el boliviano y boliviana que lo consume, sobre todo si lo compran en nuestras tiendas directamente. Seguro que sí. Javier, ha sido un placer realmente tener tu presencia esta mañana acá. Son muy lindas noticias. Estamos en una época todavía de invierno en la que hay que cuidarse. Recomendable el tema de la miel, del propóleo y todo aquello. Pero, por supuesto, para los golosos y golosas, ¿te imaginas? Una leche chocolatada con galletas de almendra y salvado de trigo. ¡Qué maravilla! Y tenemos una línea artesanal, que no lo hemos tenido en este momento, pero tienes alfajores de almendra, tienes turrones de almendra. Ah, sí, conozco, conozco. El chocolate, bueno, aquí tenemos el chocolate que viene con frutos secos, en este caso con nuestra castaña, con nuestra almendra de la Amazonía. ¡Qué delicia! Pero una variedad realmente infinita de productos. Y mira, ahí tienes... Aquí, este refresco, por ejemplo, ¿no? Este es un tipo de refresco. Es un néctar. Es un néctar, que no es con gas, ¿no es cierto? No, no. Y este, por ejemplo, es de azaí, ¿no? No, este es de copo azul. Ah, copo azul, perdón, copo azul. Ahí está el copo azul, que es un fruto que se produce en la región amazónica, ¿no? De nuestro país. Amazónica y en el trópico de Cochabamba. Muchos que hemos conocido el copo azul lo hemos hecho en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil, el azaí lo propio, ¿no? Este, por ejemplo, está buenísimo. ¿Cuántos hay de esta línea, por decir? En sabores. En sabores. En sabores tenemos lo que es naranja, mandarina, piña, manzana, durazno, copo azul, carambola. Carambola, carambola, otro fruto amazónico. Y otro de los temas que estamos trabajando en esta línea es también la elaboración de pulpas. Pulpas. Porque las pulpas, precisamente algunas de ellas, como la manzana y el durazno, se importan. Entonces, nosotros en el marco de lo que es la sustitución de importaciones entre esta planta de Valle Exacta ya estamos salvando pulpas de todas las frutas posibles. Que la pulpa, expliquémosle, quizás alguien no conoce, la pulpa es la materia prima para hacer un refresco, digamos. Exactamente. Agarras una pulpa, le aumentas agua y te sale un delicioso refresco. Entonces, la industria nacional de otras empresas que dedican también al rubro de alimentos y requieren ellos, a través de EVA van a poder tener este producto. Tienen ustedes también una línea interesante que es de los productos de las frutas liofilizadas, ¿no? Exactamente. Que son los deshidratados famosos, ¿no? Las manzanas, las piñas, ¿no? Deshidratadas, que son una delicia, ¿no? Que es otra manera de conservación de la fruta en este caso. Te puede durar mínimamente dos a tres años. Y el proceso es totalmente limpio. Y además lo que hace es garantizar que conserve todos los valores nutricionales, en vitaminas, minerales y demás. ¿Por qué? Porque el proceso como tal implica primero una ultracongelación de la fruta. Se congela el excedente de agua que tiene la misma y después de hacerlo pasa a otras cámaras en las cuales se hace la liofilización como tal, en el cual se produce el fenómeno de sublimación. Se baja la presión, se va aumentando la temperatura y toda esa agua congelada, que digamos es una materia sólida, pasa a estado gaseoso sin haber pasado por el líquido. Y entonces por eso conserva todos sus valores hasta los sensoriales, tanto en aroma, en color, en sabor, como tal. También se acentúa. Entonces es un súper alimento también para todos. Buenísimo. Javier, nos encanta este tipo de noticias. Esperemos que la población haya tomado nota, que se dé una escapadita y haga la prueba de estos productos que son 100% nacionales, que además de generar empleo para nuestra gente, de generar recursos para nuestra economía, obviamente te van a deleitar a full, ¿no es cierto? Y sin precios estratosféricos ni nada que esté por fuera de tu presupuesto o del propio mercado, ¿no es cierto? El mercado tiene sus límites y los amigos de Eva, por supuesto que lo saben. Javier Freire estuvo acompañándonos hasta este momento. Él es el director ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos, Eva. Espero que algún rato vuelvas a visitarnos con otras novedades, con nuevos productos, para seguir, obviamente, acompañándoles en esta etapa de crecimiento tan intenso que están teniendo. Claro que sí. Nosotros muy felices siempre de estar en contacto con los de Danía. Más bien, gracias por este espacio. Y nosotros podríamos venir y generar un espacio solamente para contar cada complejo productivo, porque cada uno de ellos tiene una historia y una relación social con el trabajo del productor primario, al cual nosotros nos debemos, porque la mayor cantidad de empleos que nosotros generamos, como lo hemos visto, es a los productores, retribuyendo un precio justo. Y aprovechamos siempre para que todo el boliviano tome conciencia de apoyar lo hecho en Bolivia, la producción nacional. Tenemos tanto que consumir, tantos empresarios o empresas públicas que están apostando por ello. Apoyemos que de esa manera estamos saliendo adelante. Seguro que sí. Felicidades por eso. Bien, amigos, vamos a 8 de la mañana con 30 minutos ahora y 8 grados centígrados de temperatura a hacer una nueva pausa. Y ya está.